Monte, 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 monte Estoy tranquila caminando con cadera Estas chicas de la arena casi buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Este es mi niña caminando con cadera Estás mirada en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy jugante Adelante, vas al dante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres, bonita Tú quieres mi seña, hace un asiento de cadera Siente mi cadera, te quiero en mi barco Tú quieres mi cola, te quiero mi chica Yo quiero a las olas, tú quieres mi seña Tú quieres, fiesta mi cadera, siente mi cadera Siente amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es tu interés Estoy tranquila, caminando a costadera Es una chica de una arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy jugante Adelante, va para adelante Esta es mi nina caminando en costadera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy jugante Adelante, vas al dante Estoy tranquila, caminando a costadera Es una chica de una arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy jugante Adelante, va por delante Esta es mi nina caminando con salera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va por delante Alcanté tu corazón Y quiero de tu alma chico Esa donde, donde la robó En el bar, 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 bar Si te vas a amar es afasional Es afasional y te va a gustar Es afasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Esta es mi nina caminando con salera Esos básicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va por delante Esta es mi nina caminando con salera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va por delante Esta es mi nina caminando con salera Esos básicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va por delante Esta es mi nina caminando con salera Es la pirina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Ahora te vas a contarte Estoy tranquila caminando con cadera Esos las chicas de la arena con la buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Es la pirina caminando con cadera Es la pirina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante, va pa'lante Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.